Así que vamos a empezar con nuestra postura Tu pelvis, centradita, tu ombligo en un formato horizontal Como que hay una línea aquí Pecho elevado, hombros hacia abajo, cuello largo Imagina que hay algo que te traspasa y mantiene tu cuerpo en una buena alineación Rodillas suaves, 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 levemente flexionadas Y manitos hacia los lados como si tuvieras una pelota ¿Sí? Ahora, mira bien Talón, desplazo, abajo Talón, desplazo, abajo Talón, desplazo, abajo Talón, me pica la nariz Desplazo, abajo Talón, desplazo, abajo Tu pecho sigue ahí Talón, desplazo, abajo Talón, desplazo, abajo Talón, desplazo, abajo Ahora, talón Vas a imaginar una C Como una C Y mira lo que pasa con tu talón Sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube, baja ¿Sí? Vámonos Arriba C Una C Una C No te preocupes por las manos en este momento Buena postura Cambio C Arriba dibuja la C Arriba dibuja la C Cuando bajas quedas en el centro Ta Pa 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 ¿Sí? Entonces Con Ya está mi pierna derecha Vamos a hacer Dos Uno Dos ¿Sí? Hay que también escuchar la música Porque ahí está el conteo Uno Dos ¿Sí? Y Uno Dos Vámonos Uno Dos ¿Te quedas? Escucha Uno Dos Espera Vámonos Uno Dos Al otro lado Y Uno Dos Vámonos Uno Dos Vámonos Uno Dos ¿Qué? Mira bien Acá Uno Dos Uno Dos Y Tres Uno Dos Uno Dos Y Tres Uno Dos Uno Dos Y Tres ¿Sí ves? Uno Dos Uno Dos Y Tres ¿Sí? Ok Listo Vamos Simplemente hacemos dos aquí Luego Uno Dos Tres Vámonos Y Uno Dos Uno Dos Y Tres Otra vez Uno Dos Uno Dos Y Tres Mira bien Uno Dos Vamos a cambiar Uno Dos Y Tres Acá Uno Dos Uno Dos Y Tres Otra vez Uno Dos Uno Dos Y Uno Dos Y Tres Brazos Uno Dos Uno Dos Y Tres Cambio Uno Dos Uno Dos Y Tres Cambio Uno Dos Uno Dos Y Tres Vamos Uno Dos Uno Dos Y Tres De aquí cruzo te voy a mostrar de lado ta pa mi cadera está haciendo este movimiento solo un pie gira el otro mi cadera va a un lado les muestro como se mueve la cadera pa pa hazlo conmigo uno dos no te preocupes por las manos uno dos otra vez miro al frente cambio ta la cadera desliza la cadera pa ¿sí? esto es lo que estamos haciendo ta ta esto es lo que estamos haciendo ok ahora le vamos a agregar los brazos los brazos están aquí ¿cierto? del tan 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 mis brazos van a cruzar pa pa para que decoren la cadera gracias por los corazones compartan por favor ay me van a pena pedir eso sigamos ta 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 y vuelvo a cruzar y vuelvo a cruzar mis brazos vuelven a cruzar y ta es decir para cada cadera mis manos hacen esto ta ¿sí ven? hago este movimiento esto es lo que estoy haciendo uno dos ¿sí? vamos a intentarlo cinco seis siete ocho y de aquí vámonos uno dos uno dos uno dos quédate respira ¿sí? vamos a unir la primera parte con la segunda parte vamos posición uno dos dos uno dos y tres cambio uno dos uno dos y tres cruzo uno dos me quedo ta 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 otra vez uno dos uno dos y tres uno dos uno dos y tres cruzo uno dos y ya te quedas otra vez uno dos uno dos y tres cambio uno dos uno dos y tres cruzo uno dos me quedo una vez más y uno dos uno dos y tres cambio uno dos uno dos y tres uno dos me quedo uno tiro la cadera para acá dos para acá tres de coro son tres uno dos de coro uno dos de coro de coro es que mi pierna queda así rodillita talón arriba para poder decorar uno dos y tres vamos otra vez cinco seis siete ocho uno dos y tres otra vez uno dos y de coro otra vez uno dos de coro si hagámoslo todo con la decoración uno dos tres vámonos uno dos uno dos y tres cambio uno dos uno dos y tres uno dos uno dos de coro otra vez uno dos uno dos y tres cambio uno dos de coro uno dos tres cruzo uno dos uno dos de coro otra vez uno dos uno dos y tres acá uno dos uno dos y tres cruzo uno dos y uno dos de coro esta decoración vamos a hacer nuestra pierna queda así decorando bien bonita rodilla pintando el frente y sigue pecho entonces este es mi lado izquierdo este es mi derecho izquierda dale izquierda al frente derecha regreso pero regreso no es no regresa simplemente de aquí regresas a tu centro pa regresas pa regresas eso es todo derecha izquierda frente ta ta y luego unes esos cuatro puntos uno dos quédate uno dos quédate vamos uno dos quédate te muestro de ladito uno dos quédate al otro lado uno dos quédate si ves que hace en el centro y uno dos y ahí sigue desplazar desplazar si izquierda derecha entonces uno dos uno dos listo hay que dar una pequeña pausa cuando termines los círculos viene aquí uno dos uno dos uno dos y ahora uno dos y tres arriba uno dos uno dos y tres tres es levantar el pechito y regresas a tu centro levanta regreso no con la respiración no no es esta parte de tu cuerpo las costillitas suben un poco pero es tu pecho simplemente y el abdomen está ahí el abdomen ayuda pero no es con la respiración vamos uno dos uno dos arriba uno dos uno dos arriba otra vez uno dos uno dos y tres otra vez uno dos uno dos y tres vamos a unir todo escuchemos la música ahí posición uno dos uno dos y tres acá uno dos uno dos y tres cruzo uno dos y uno dos de coro pecho uno dos espero uno dos arriba otra vez uno dos uno dos y tres al otro lado uno dos uno dos y tres cruzo uno dos uno dos de coro uno uno dos espero uno dos arriba uno dos uno dos y tres uno dos uno dos y tres cruzo uno dos uno dos tres quédate ahí que la canción se acaba los brazos cuando hagas el cambio que no sea ta 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 no pa sa pa trata de colocarle energía ta si que se vea bonito que no se vea robótico luego viene la parte de acá aquí cruzo pa pa y mira mi pie izquierdo va a ser algo como en puntica yo lo dejo como en punta para que se vea bonito pa no sé si ahí lo ven pa pa lo hago como en puntica pa entonces queda ta ta si ven ta ta y eso es para que se vea bonito para decorarlo también lo puedes hacer ta ta si tú quieres los brazos ta siente que como que están en el agua como que estás tocando agua hay agua agua o un velo trata de visualizar luego viene la parte de ta 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 aquí puedes tener tus bracitos así ta ta de coro o puedes hacer esto pa 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 si puedes decorar pa pa también puedes decorar si eso es lo que tú quieres ya a tu imaginación mira los manitos pa 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 listo luego aquí uno dos espero uno dos y tres en el tres si tú quieres puedes hacer una pose para terminar o lo dejas así puedes quedar con las manos así o puedes hacer esto uno dos uno dos y tres si tú quieres o si no lo dejas así yo hoy lo voy a dejar así para no meterle mucha cosa todo 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 lo hacemos practicamos y luego solas pon tu esencia vamos eres bailarina métete en el personaje vámonos uno dos uno dos tres al otro lado uno dos uno dos y tres cruzo uno dos sonríe uno dos de coro y uno dos espero uno dos y tres otra vez uno dos uno dos y tres al otro lado uno dos uno dos y tres cruzo uno dos y uno dos de coro uno dos espero uno dos y tres otra vez uno eres una bailarina uno dos y tres vamos uno dos uno dos y tres y uno dos y uno dos de coro uno dos espero uno dos y tres otra vez uno dos uno dos y tres cambio uno dos uno dos y tres cruzo uno dos uno dos de coro uno dos espero uno dos tú solita y uno cruzo pan pan de coro pecho arriba otra vez uno uno una vez más uno uno última uno y te quedas ahí ¿qué tal? ¿cómo les fue?